bienvenidos a ñoñazos y estamos a puntos de comenzar el vídeo de sakurai que nos va a mostrar los personajes de arms y pues bueno antes de comenzar ya falta menos de un minuto y yo creo que va a ser este yo creo que lo más común es que todo mundo piensa es twinkle y la min min que son los personajes que la gente cree que van a más posibles la otra opción que yo veo bastante factibles que muestren que sean como skins los diferentes personajes no como los diferentes colores sea un personaje diferente no en el caso que hemos visto como en giro que son cuatro o cinco personajes pero le cambias el color y cambia el personaje yo pienso que algo así va a ser con el de arms los únicos que se medían pero medio raros eran los personajes grandes pero fuera de eso a ver ya empezó ya empezó me gustaría más que fueron los personajes pero vamos a ver qué pasó solo muy bien bueno un poco más bueno El equipo de SMAVRA está trabajando en telework y también está trabajando en la casa de la compañía de SMAVRA. Así que, por ejemplo, el nuevo personaje de SMAVRA está trabajando como trabajador de la casa para trabajar en el equipo de Smash sobre el nuevo personaje. Así que no se puede reunir en el estudio. No se puede reunir en la casa de SMAVRA. Este es el equipo que le mandaste a la casa de SMAVRA, pero lo que está haciendo ahorita. Le mandaron a ese equipo para grabar el trabajo que está haciendo ahorita. Es decir, el equipo de SMAVRA está en la casa. El equipo de SMAVRA está en la casa. En los años de Sakurai, hablando sin virus se le ven los años a lo mismo. Ay, güey, pinche equipo que tiene el vato. Tiene todas las consolas. Y dos pantallotas. De verdad espero que sean muchos personajes de skins. Mejor y ruso. Dos pantallotas. Los brazos, ¿no? Así parecidos. Creo que hace el personaje con más alcance del juego. Pero, por lo tanto, hay un tipo de probabilidad de cada uno. Pero, ¿qué es lo que se llama el personaje? ¿Qué es lo que se llama el personaje? No, no, no. Se ha hecho un personaje de este personaje. Aquí lo entiendo. A ver, voy a poner el tráiler. Multi-personaje, multi-personaje. Jajaja. Sería muy raro que pusiera al policía, ¿eh? Porque es de los más raros del juego. Tiene como un perrito que lo acompaña. Y este no creo porque ya está de asistente. Así que... ¿A poco se iba a hacer él? Pues si ya está de asistente, ¿no? Se lo ha quitado el perro. Sí, ese no puede ser porque es de asistente. O sea, es una pelea por él. Sí, bueno. Y van a estar todos. Espero que existan todos. A la min-min. Ella va a ser la min-min. Siempre te divide. Clic. Pues sí, pasen a hacer la min-min. Ya se lo esperaban muchos, ¿no? Ah, el stage, ¿qué tan raro será? Uh, el agarre, está bastante lejos, y va a tener mucha distancia, uh, voy a cambiar armas, es un estilo, un poco de suerte para arriba, Neutron Leather, Flapper, ¿regresa cosas? Hmm, parece que es el Smash fan front, jeje. Hmm, el escenario se ve bien. Ah, la especial, salen todos. Smash final. La min-min. El Capitán Falcon vestido de mesero. Pues ya, revelada la min-min. Era la más... Entre ese, la Twin Tower, la Twin Tower, eran las más posibles. ¿Por qué es el Smash fan de Armers, que los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos? Además, tengo que decirle algo con los Joy-Cons, como si fuera antes de la Voz, pero es más raro usarlo con el control. Muy bien. ¿Cómo se puede enseñar cómo se usa el personaje, pero puede haber pequeñas diferencias al final de que cuando lo saquen, podría estar disponible. ¡No, no, no, no! ¿Después de las armas, los espales? ¿Qué es el jab? ¿Pueden mover mientras tiran las putas? O puede ser el smash en el aire, esto es nuevo, es el primer personaje que puede hacer esto. Es un personaje que puede hacer esto. Y luego, se puede hacer el smash en el aire. Va a estar bastante peligroso este personaje, va a estar muy molesto de jugar a contra él, va a estar simple la distancia. Y luego, se puede hacer el esfuerzo. En su personaje está un bebé muy enorme. Aquí hay todos ellos. Mejor que el atender sea no es para las mentes. Aquí hay que hacer algo. Y elB se pone richting al armado, en el D. En el otro personaje distinguished by Z-R. A lota de juganas y al contra, en fija y al lado. Es de muy retirement. Es diferente el personaje. Es diferente el personaje. Está usando los controles en función de acaut. Estoy hablando de la ventaja que tiene en la distancia, ¿no? Ni el counter le entra. Pero de cerca puedes evitarla fácilmente y le va a costar el personaje. Es muy molesto jugar a Min Min que van a estar corriendo los jugadores. Esto va a ser el estilo del personaje, no ocupas tan distancia. Es decir, Min Minを使うような場合には敵が上から飛んでくるみたいなシチュエーションは比較的苦手ということになります. Sí. Seguido de攻撃することももちろん可能なんですが、そうそう当たるものでもないというか当たりにくいものなので気をつけていきたいですね。 基本的には間合いを空けるということで。 O sea. O sea. Daumbi cambia el arma. Puedes cambiar el brazo derecho. Pero si tiene varias opciones. Se llama el boomerang. Rápido, ¿no? Es el que tiene más rango, pero que no es muy fuerte, ¿no? Oh, lo puedes direccionar. Es el arma que yo uso cuando juego. La pesada. Talento, pero pues es el fuerte, ¿no? La verdad, fuerza. Muerto. Bastante fuerte, sí. Más que, tú, ¿no? La primera vez que se puede hacer el botón de la mano, es un poco más fácil de hacer. Seguimos, el dragón. Es un poco más rápido que se puede hacer el botón de la mano. La botón de la mano 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 de la mano. Es un poco más rápido, como un poco más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ...que es muy lejos. ¿Con la operación? Sí. Y el patazo para que entras los personajes encima. ...el caliente. Entonces todo lo que es hacia abajo que hacia arriba, te comillas, son... Son ataques con los pies, ¿no? Ataques son laterales. El B, antes de soltarlo, más distancia realiza. Uy, se puede mover después del B para arriba. El B. Pero no pego. Si es posible, se puede mover. ¿Vale? Pero no pego. Con el A, con el dragón, también se paga con el B, con el dragón en el B, pero cuando no está es con el puro A, el poderse colgar así como tipo cadena. Final smash, todos los fighters. ¡Suscríbete! 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 Entonces, estoy parado y brincas de levantar más chido. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, perdón! ¡Ah, el techo sí está ahí o puedes chocar con el techo! No lo más es visual, si está el techo ahí chocas Lo enseñará sin... Con los cazar off Espero le quite el techo con los cazar off No la verdad es que sí Ahora voy a hacer lo que más me gustó Un poco de trato Esa es la acción Esa es la acción que solo seiii Ahora vamos a jugar con la posición de juguetes No se trata de un tipo de juguetes Pero si está en el tipo de juguetes Esa es la acción que está juguetes Pero ahora voy a ir hacia arriba. Es una cosa de social distancia. Creo que hace puro smash, ¿no? Mantiene distancia. Oh, si pega la cadena. Ahí se ve que también pega el brazo del personaje. No más el puro puño. Ya. Ya te pega un smash fallo. Mantiene distancia, pero no es muy... Si no pega el smash de la bola, no mata tan fácil, ¿eh? Kirby tiene 150 y no lo puede matar. Kirby no es un personaje muy resistente. Aquí está. Oh, ya está. El backer. Ah, ya está. Pero parece que sí es medio débil el personaje, si no trae el... El smash. El aplicado del smash fallo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No lo he llevado, pero ya está. ¿Cuáles lo llevaron al compa? No. El total de uno, no está. Ya no puedo serás seguro. No, no puede ser. Tengo aquí, ya está. Ah, está bien. Sí, es débil, nomás es mantener la instancia pero al enemigo. Con el bepa arriba? Ah, usando la plataforma. Oh, pegas mientras te levantas la plataforma. Es decir, la palabra es importante. Cuando no se puede hacer nada, pero si no se puede hacer nada, si no se puede hacer nada, si no se puede hacer nada. Es un personaje que tiene un poco diferente. Si te gustaría que te guste. ¿Qué es lo que te ha dado? Eso es todo. las canciones por lo que se puede poner todas las que quiera son de Nintendo 18 más mancho cuántas canciones tiene el juego como 1200 oye este mes 29 bastante listo 6 dólares o pagar el DLC completo que si los vas a pagar de todos modos todos si te conviene comprar lo mejor del DLC 6 personajes la barra su uno como quien dice mi fighter es post ustedes vienen con el game pass te dan eso aparte del personaje creo round 6 juegos a una parte hay gente que le emociona mucho ver estos sapos y que es el plan de la y que es el plan de la y que es el plan de la Ay, que masculinos se ven Se ven muy extraños Los dos Como un personaje de ataque Smash ¿Para que hay animación extraña? What? Oh De Fallout Bethesda Bethesda con Nintendo Smash Uy, a la gente se hace jaquetas mentales De que puede ser un personaje de Fallout Y uno de Tekken Posibles DLCs Saber No puede significar nada, ¿no? 75 centavos cada uno Boruto Boy Voluto Boy Que se ven a Voluto Boy Que se ven a Mascot Como un vestido Con un vestido En el vestido Que se ven a Outro Y Pero cuando se compra en el Mii Costume, el tema es como Cuphead. Así que el tema de este tema puede ser un poco más amplio, así que si el tema de este tema es algo así. Y ahora, vamos a tener una nueva herramienta para Spirits. Bueno, me parece que hay una andona, porque es muy interesante. Comunitante emocionante. Olvencia que hay una habilidad de espíritu. Y su Immerense, porque tendría un hit de espíritu que se encuentra en la luz. Y por favor, su 겨la. Mirar es una habilidad que se encuentra en la luz. Entonces, si no hace el X, va a pelear contra ellos. ¿Qué? Ok. El Odise que no pone... ¿Targets, break the target? Porque nadie los va a usar, con estas cosas que creo que menos gente las va a usar. Pero bueno, un extra. Entonces, se ve que el break the target es algún día, pero bueno, a ver qué pasa. ¿Qué? 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 Se ve en un video de cómo vencer a los personajes difíciles. ¿Qué? ¿Qué? ¿Recomendaciones? ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? ivette póngale hof Creo que han tenido mucho tiempo libre El staff de Smash Con los combos que pueda hacer Me lleva a la media hora el video Mucho tiempo ya han tenido un staff de Smash Amigo ¿Cuáles amigos? ¿Cuáles sonido? 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 ¿Cuáles sonido?